Pequegenios presenta El abecedario ilustrado A. De abeja B. De ballena C. De coche D. De dinosaurio E. De elefante F. De fresa G. De globo H. De helicóptero I. De iglesia J. De jirafa K. De koala L. De león M. De mariposa N. De nube O. De oso P. De pingüino Q. De queso R. De robot S. De sol T. De tigre U. De unicornio B. De volcán W. De waffle X. De silófono Y. De yoyo Z. De zanahoria Excelente Pequegenios Ahora, vamos a repetir A. De abeja B. De ballena C. De coche D. De dinosaurio E. De elefante F. De fresa G. De globo H. De helicóptero I. De iglesia I. De iglesia J. De jirafa K. De koala L. De león M. De mariposa N. De nube O. De oso P. De pingüino Q. De queso R. De robot S. De sol T. De tigre U. De unicornio B. De volcán W. De waffle X. De silófono Y. De griega Y. De yoyo Z. De zanahoria Han hecho un trabajo fantástico. Sigan practicando y divirtiéndose. Nos vemos en el próximo video. Y, si te gustó nuestro video, no te olvides activar la campanita, suscribirte y regalarnos un like. Y. De joder